Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a todo el equipazo de Creación Positiva por hacerme el regalo de poder estar aquí presentando a una mujer a la que quiero mucho, de verdad, que ha sido mi maestra, he aprendido mucho a nivel de género con ella y que creo que, además de poder decir que es la coordinadora de incidencia política de la Asociación Creación Positiva y otras millones de cosas que veis en el currículum de ella, pues me parece que es un lujazo una vez más compartir con ella y con todas vosotras este espacio. He estado pensando sobre la cena de ayer, sobre las conversaciones de hoy y me he quedado un poco con la idea de qué es lo que nos impresiona. Y a mí lo que me impresiona es que, tal y como han comentado las compañeras, estamos en contextos en los que los hombres se les ha hecho propietarios de la ciencia, de la natura y de la cultura, del lenguaje, de los derechos humanos, de la historia, de la política, como han comentado nuestras compañeras, y es en esta dialéctica simétrica en la que nosotras las mujeres tenemos que seguir luchando en esta revolución y seguir siendo trasgresoras. Entonces, en esta dialéctica simétrica en la que ella es una maestra y una gran pensadora en esta revolución, os dejo con Monse Pineda con su estupenda ponencia, seguro, grabadas, violencias machistas y VIH, vulnerabilidades, resistencias y, me permito, resiliencias. Gracias. Estoy a punto de irme, de irme directamente, porque, claro, con esta presentación es como complicado explicaros desde donde voy a intentar hablar, que es desde la humildad de las reflexiones que no son mías, que son nuestras, porque llevamos muchos años haciéndolas en común, con lo cual estoy como un poco abrumada. Yo estoy encantada que ella me presente, no iba a ser un de esto, aviso, pero estoy encantada porque, bueno, aparte porque nos queremos mucho, porque hay una admiración común, ¿no? Me ha preocupado que me diga, que ha aprendido tanto teniendo en cuenta de que me ha hecho como mayor de golpe, o sea, las canas estas no las tenía, no sé si me habéis visto al principio de la mañana, yo no tenía canas, o sea, y de pronto me han salido. O sea, que gracias. Y también estoy un poco abrumada de las tres ponencias anteriores, es decir, yo estaba pensando, cuando estuve construyendo la ponencia, yo pensaba, bueno, se supone que a mí me toca hacer esa sinergia, quiero decir, digo, se supone porque creo que ya la habéis empezado a hacer, pero se supone que hay una parte que ahora me toca a mí hacer esa sinergia, ¿no? Y claro, cómo hacer una sinergia con los tres discursos tan complementarios, pero también tan diferentes y tan potentes que habéis hecho tanto Mercedes, Merche, como Dolores, como Patsili, ¿no? Y yo pensaba, bueno, y ahora estaba ya, estaba cambiando el orden de las, el orden de las transparencias, sí, del power este, ¿no? Bueno, quien me conoce sabe que da igual, que el power es, lo voy a cambiar igualmente, ¿no? Da igual. Pero, pero sí voy a intentar hacer un, voy a intentar hacer algo que creo que sabemos hacer las mujeres, ¿no? Que tiene que ver con esa, precisamente, con esa idea de resiliencia, ¿no? Que nos regalaba Arrate, ¿no? Que es reflexionar con cosas que he compartido y que he aprendido de otras mujeres y también de algunos hombres, ¿no? De algunos hombres buenos, de otros hombres malos, he aprendido de otras cosas, he aprendido seguramente a lo que significa ser impregnada, ser golpeada, por esa violencia, ¿no? A través de muchos privilegios que he tenido que, como todas, soportar. Pero voy a hablar de lo que he aprendido, pues de los hombres buenos y de las mujeres buenas, ¿no? Y cuando estábamos preparando con María Luisa y con el resto del equipo, las ponencias, ¿no? Y el cómo íbamos a hilar, ¿no? Las diferentes ponencias, me tocó grabar, bueno, me tocó entre comillas, porque era como cómo grabamos, cómo grabamos algunas imágenes, porque en esa imagen que tenemos de... Creo que hay una imagen de cómo nos impregnamos en el tatuaje, que la piel va metiéndose poco a poco la tinta, pero hay otras cuestiones que son como más así, a lo bruto, si me permitéis la expresión, ¿no? Que es el grabar, ¿no? Es como un elemento, presiona otro elemento para conseguir, ¿no? Pues eso, ¿no? Y pensaba, ¿qué es grabar? Y era tallar o labrar en relieve sobre el metal, madera y piedra o cualquier superficie dura, una figura, un dibujo y un texto. Y pensé, hostia, ¿por qué me ha tocado... ¿Por qué me ha tocado la parte dura? ¿Sí? Porque claro, en la piel, cuando hablamos de tatuaje, eso, ¿no? impregna, ¿no? Pero cuando estamos hablando de violencia y VIH, ¿cómo se nos ha ocurrido que la representación iba a ser grabar? No nos ha... Seguramente no se nos había ocurrido, ha sido la lectura después de lo que hemos estado trabajando durante tantos años, ¿no? Claro, yo me preguntaba, ¿no? Cuando estaba escuchando a las demás compañeras, ¿qué es eso duro que hay? ¿Qué es eso duro que tenemos? ¿No? Pues el orden patriarcal, así de claro. Es que no hay otra. O sea, podemos quedarnos en la anécdota de lo que ha pasado con él. Quiero decir, la anécdota en el sentido de que desde la representación de los privilegios se cuestione la discriminación, ¿no? Y nos equiparen. Eso es una anécdota y luego le voy a dar contenido, pero es una anécdota. Es la anécdota que representa y que significa el peso del orden patriarcal en nuestras identidades. Y eso es la clave. Para mí es la clave. Porque es la clave que podemos entender después cómo nos exponemos al VIH. O cómo nos podemos exponer al VIH. y esa es nuevamente la clave. Porque las anécdotas es lo que configura, lo que clava en nosotras el orden patriarcal. es el dincel, ¿no? El dincel de la pulsera. ¿Os acordáis cómo se llamaban estas pulseras? Esclavas. ¿Sí? Pero también de esa cosa mucho más sutil, ¿no? Porque es mucho más sutil. Esto no nos parece que... Pero es una grabación también, ¿no? Se graba en el cristal tan duro, ¿no? Necesita fuerza, ¿no? Pero esa fuerza que es más sutil. Porque también hay otras representaciones que también son sutiles pero que igualmente se graban en nosotras. A través, pues, de todo lo que nos ha estado explicando Merche, ¿no? Mercedes. A través de la poesía, a través de las canciones, a través de las miradas, a través de los silencios, de los vacíos, ¿no? Pero también del orden duro de cincel de las leyes y de lo que representan las leyes en nuestra sociedad. Que es dónde tenemos que estar, ¿no? Y en ese dónde tenemos que estar la expresión o todo lo que nos ha estado explicando Dolores, ¿no? De cuando no estamos qué castigo recibimos, ¿no? Pero claro, no es solamente ese castigo el que recibimos. El castigo máximo que recibimos las mujeres por ser taladas con nuestro nombre de Marlele o de Juanjo en este caso de Marlele por el tema de lo que ha explicado lo último que ha explicado Dolores precisamente tiene que ver con la violencia machista. La violencia machista es cuando no estamos bien grabadas, cuando la grabación es imperfecta nos vuelven a golpear para volver a marcar qué es lo que somos, ¿no? o qué es lo que representamos desde un modelo que cada vez es menos hegemónico, con lo cual es cada vez menos sutil, o sea, en su sutileza cada vez es menos visible, ¿no? Porque esto nos repele. Esto ya lo vemos como del pasado, bueno, algunas no, pero podemos ver esto y podemos pensar que eso no es nuestro orden patriarcal ahora, ¿no? Pero hay otras representaciones del orden patriarcal. Las anécdotas, ¿no? Que era lo que ha pasado, ¿no? Es por qué hay, ¿no? Pues claro, es que deberían haber más mujeres hablando de poetisas y grabando a poetisas porque la anécdota representa el orden, ¿sí? He empezado por ahí, he copiado, he hecho un copy-paste, yo cuando hay cosas que me salen bien pues las repito, ¿no? Porque esto es una, esto es algo de juego, ¿eh? O sea, si me sale bien la repito y eso también es una forma de socializarnos, si me sale bien lo repito y como vemos lo que repetimos y vemos cómo lo repiten las otras, ni siquiera nos pensamos. Cuando he salido al lavabo, cuando he salido a tomar el desayuno había cola en el lavabo, el lavabo que ponía de forma binaria mujeres, estaba lleno de mujeres fuera, ¿no? Y el de hombres estaba vacío y algunas estabais allá y os he dicho pero ¿por qué no vais al asignado de hombres, ¿no? Claro, están limpios, es una broma, pero es real porque es un estereotipo, porque ese es el dincel, ¿no? O sea, yo me quedo aunque haga cola, ¿no? Vale, pues esto también sigue siendo orden simbólico, mucho más sutil, ¿no? Pero que nos ponen un escenario, que ya veremos ese orden simbólico, es porque pensamos, ¿no? ¿Para qué voy a ir el de hombres si sé que está sucio? ¿O no lo habéis pensado? Bueno, alguna segura, no, no lo ha pensado, pero el resto lo hemos pensado. ¿Sí? Pues esto es esto, o sea, esto es cómo se talan, cómo se graban esas ideas de por qué no vamos a los lavabos de hombres cuando están vacíos. Sé que parece como muy básico y muy absurdo, pero de eso se trata, de que la representación simbólica hace que nos limitemos a determinadas cuestiones, incluso, y ya lo veremos, en la utilización o no del preservativo, incluso, en poder utilizar un lavabo, incluso, en delinquir. ¿Sí? En el que tenemos claro en el que la masculinidad está asignada al hombre, en que tenemos claro que la feminidad está asignada a las mujeres y en el que tenemos claro que hay determinados mandatos que luego condicionan, ¿no?, nuestra manera de relacionarnos, que son mandatos que hemos aprendido a través de los procesos de socialización, simbólicos o no, pero también a través de nuestra propia experiencia. He ido a lavabos que estaban sucios y siempre son los de hombres. Mentira. Porque yo veo muchos lavabos de mujeres sucios, pero, sin embargo, esa experiencia no la he traducido en una conducta. ¿Por qué? Porque lo tenemos grabado. Violencia de género, violencia machista, ¿no? Esos mandatos de las violencias están escritos por el orden patriarcal, ¿no?, para mantenerse y reproducirse. Esto parece obvio, pero es tan obvio que luego cuando estamos impregnadas de esa tinta somos incapaces de ver que están para que se reproduzcan, ¿no? De ahí esos estereotipos, ¿no?, de que las mujeres somos más malas que los hombres o cuidamos y no cambiamos todo ese peso que nos dan a las mujeres de que sois las que educáis, ¿no?, sois las que… Sí, toda esa carga que tiene que ver con que el papel fundamental de las mujeres es reproducir en lo mío, ¿no?, pero también, pues eso, en los patrones culturales, en el que además, si no, tenemos el castigo, ¿no?, los diferentes castigos que se representan y que cada vez se representan en base de que no hay un modelo o cada vez hay menos un modelo de heterogéneo, ¿no?, de lo que es ser mujer, ¿no?, con lo cual las representaciones también de lo que nos castiga también son diversas, ¿no?, con lo cual se cimentan en esos decorados sociales y culturales, ¿no?, a través de los procesos de socialización y las de esas expresiones de ejercer violencia. Bueno, o en el plano de la epidemia del VIH, ¿no?, que están suscritos a ese tema de desigualdades de salud. Si yo os pregunto quién se infecta en estos momentos más en Cataluña de VIH, ¿qué me diríais? ¿Mujeres? ¿Sí? ¿Ocurrencias? ¿Elena? ¿Quién se infecta más? ¿Alzó más? ¿O más que tengan sexo a momas? ¿No? Ese eufemismo tan chulo, ¿no? ¿Sí? ¿Los hombres? ¿En general? ¿O hombres que tienen sexo con hombres? No lo sé. Claro, esta es la pregunta. ¿De qué hablamos? Si no lo sabemos. Quiere decir, que las fotos son de parte de lo que está pasando, con lo cual la epidemia, ¿no?, cuando decimos, ¿no?, unas decimos de las mujeres, pues es que no lo sé, porque lo que sabemos es a quién se le hace la prueba y cuáles son el peso que estamos poniendo a quién le hacemos la prueba, ¿vale? Claro, si yo miro a quién se le hace la prueba, es a hombres que tienen sexo en esa categoría ficticia, ¿no?, que los epidemiólogos, claro que es real, claro que seguramente es así, pero ¿qué pasa? ¿Que solo? Y si es solo, ¿cuáles son los factores, ¿no?, seguramente tienen que ver con los mismos factores que hacen que las mujeres se estén infectando, que tienen que ver con esas desigualdades, ¿no?, que entenderíamos que son las desigualdades si entendésemos que tiene un impacto real en la salud, ¿no? Y volvemos a hacer la frase, ¿no?, de si se cimientan esos decorados sociales y culturales a través que los procesos de socialización y las de diversas expresiones de la vivencia de la sexualidad, porque de eso se trata, quiero decir, las mujeres y los hombres independientemente, y digo independientemente de nuestra opción sexual, y lo habéis oído bien, independientemente de nuestra opción sexual, el mandato tiene que ver con lo mismo, con el permiso para los hombres, con los límites y el control para las mujeres, en papeles que se escenifican en la sumisión y en la dominación. Con lo cual, yo creo que es interesante y aquí tiene que ver con todo el trabajo que el sistema patriarcal articula, que tiene que ver con precisamente cómo se articulan esos diferentes discursos, ¿no?, esos diferentes discursos que no se configuran, como luego veremos, en el vacío, se configuran en nuestras relaciones. me encantó esta imagen, en colores absolutamente espectacular, ¿no?, como en el océano somos capaces de bucear más en la profundidad, no sé si veis bien la imagen, ¿no?, pero es, alguien está buceando y no, y se mete todavía más, ¿no? Claro, es como que a veces pensamos que ese margen, ¿no?, de lo que llamamos, por ejemplo, en temas de VIH, ¿no?, las prácticas sexuales, ¿no?, de riesgo, ¿qué es una práctica sexual de riesgo, ¿no?, ¿en qué contexto serán las prácticas sexuales de riesgo, que esto es lo que es interesante. Si yo os enseño esto, pone orden de alejamiento, ¿sí?, esto no lo podéis hacer como lo acabo de hacer yo, pero, ¿sí?, qué poca práctica, ¿no?, no lo sabéis bien, ¿sí?, ¿esto qué es?, un condón, ¿no?, y una orden de alejamiento, ¿qué es lo que tiene que ver?, te protege, efectivamente, te protege, quedémonos con esa idea, nos protege, ¿sí?, vale, en un contexto en el que la base, ¿no?, como hemos planteado, una base en el que los derechos humanos están configurados en una estructura, ¿no?, patriarcal, que lo que hace es legitimar que la estructura sea esa, la patriarcal, se da también una epidemia que es especialmente patriarcal, tanto para los hombres que se infectan como para las mujeres que se infectan, ¿sí?, ¿cuál es la causa de la sinergia?, pues que ese espacio que pensamos que es estrecho o pequeño es absolutamente grande, enorme, y en el donde se está configurando precisamente esas ideas, ¿no?, las ideas de lo que nos protege, ¿no?, porque si el marco es la vulneración de los derechos en un sistema que de sí mismo está sustentado en la desigualdad y la discriminación, ¿cómo me protejo? Fijaros que no estoy hablando de una violación, no estoy hablando de que a mí me violen y me infecten de VIH, en esa frase, en ese contexto, ¿sí?, desde esa imagen que podemos tener cuando pensamos que estamos hablando de violencia machista, no, no, estamos hablando de eso, de este contexto, del contexto de lo simbólico, del contexto de cómo se penaliza a través de las leyes lo que está bien y lo que está mal o lo que es violencia o lo que es protección, pero al mismo tiempo de ese margen, ¿no?, de ese margen en el que utilizo a Kate Miller porque creo que es, creo que esta frase representa todo lo que llevo o llevamos trabajando tantos años, ¿no?, que es que el coito no se da en el vacío, las relaciones no se dan en el vacío, pero no solamente las relaciones entre iguales, amorosamente, entre iguales, ¿no?, porque en el entre iguales ya hemos visto que no existe, con lo cual en ese entre iguales que lo hemos deconstruido ya con las anteriores ponencias, podemos entender que en ese coito que no se da en el vacío también se dan relaciones abusivas, pero ¿cómo construimos en ese vacío las relaciones abusivas? De la misma manera. ¿Sí? Veo alguna cara ahí como... Porque ¿qué entendemos por ese vacío? ¿Cuál es el contenido del vacío? ¿Cuál es el contenido donde se establecen las relaciones sexuales? En una idea de fusión, ¿no? La fusión es... La fusión sexual, ¿no? La fusión sexual se establece como el amor romántico. Es... Se trata de eso. Se trata de cómo yo puedo pensar que me tengo que proteger. En sí mismo ya eso es una estructura que es muy difícil de deconstruir porque ¿de qué me protejo? ¿No? Entonces, cuando yo muchas veces escucho a diferentes profesionales cuando estamos trabajando en el cotidiano, ¿no? No en esta mesa que es como más difícil como explicarlo, ¿no? Sino en el cotidiano, en las formaciones y estamos como discutiendo, ¿no? Y hay alguna profesional que te dice, ¿no? De, claro, pero es que vienen las chicas jóvenes, ¿no? Que no les dicen guarras pero lo piensan y lo digo así, ¿eh? En ese contexto, o sea, que es, bueno, que tienen muchas relaciones sexuales, no sé qué, y que no se protegen y que vienen por la pastilla el día después y no sé qué. Y, claro, no piensan en las ITS. Y digo, ¿y por qué tienen que pensar en las ITS? Si las hemos educado para que no piensen en eso. Las hemos educado ni para que piensen en el tema de las ITS ni para que piensen en todo caso en nada, porque la educación sirve para eso, para no pensar en nada, para que ese mandato se traduzca en producción, producción del sistema capitalista y del sistema patriarcal. Con lo cual, la idea de no pensar en nada ya nos va bien. Con lo cual, el responsabilizar, el culpabilizar, ¿no? Y nos dicen, no, es que no puedo, claro, es como, a nadie se le ocurre que no puede usarlo. Pero no solamente por si lo puede usar en lo tangible, sino porque no entra dentro del parámetro. Y lo que es interesante es entender cuál es el parámetro, cuál es el vacío, ¿no? Porque usar el preservativo rompe absolutamente la idea de fusión. Pero no la idea de fusión de los hombres, sino la idea de fusión de las mujeres, cuando estamos hablando de una relación heterosexual. Y es trascendental que lo lleguemos a entender. Igual que rompe la idea entre dos hombres el tema del preservativo. Y no, y no, y me diréis, ¿cómo? Porque también se construye el permiso desde un permiso sin control. Y claro, a veces pensamos en que los hombres gays no son hombres. Si son hombres, muy hombres. Con lo cual, el permiso es el mismo. Está sujeto a otras normas, a otro vacío, pues relativamente. Hay algunas normas, algunas normas que tienen que ver con la cultura o con lo que está mejor visto en determinados momentos, pero pasa en todos los ámbitos. Si hablamos de hombres gitanos o hablamos de hombres que son senegaleses que viven en Senegal o hombres senegaleses que viven en Cataluña. Es que los parámetros culturales son diferentes, los mensajes son diferentes, la forma también se transforma. Por eso yo hago cola en el lavabo. O sea, es interesante que pensemos que ese es el contexto y que el contexto también nos ha dado esa idea de fusión, pero también la idea de si somos sujetos de nuestra propia sexualidad y la respuesta es no, porque somos objetos independientemente y esto puede generar debate y me encantaría que generara debate, independientemente si somos hombres o mujeres, porque sí que es cierto que hay una objetivización de nuestra sexualidad, pero también del deseo masculino que también es algo que muchas veces lo pensamos como si fuera natural y hemos naturalizado y seguimos naturalizando muchas veces nosotras mismas los discursos que creemos que van a transgredir, ¿no? Cuando hay una, para mí hay como una disfunción o, y utilizo esta palabra desgracioso, que haya utilizado disfunción, eréctil, en el que precisamente rompe ese binomio, ¿no? Porque pensamos que el binomio ¿sí? es igualitario. ¿Me explicó? Porque pensamos que es dual, con lo cual, que es igualitario. Y el binomio no es igualitario porque tiene peso y lo que es interesante es ver qué contenido político tiene ese peso. Por eso establezco, por eso creo que lo que tenemos que profundizar es a qué entendemos por vacío, pero también que ese vacío no es la nada. Por eso le estaba como intentando dar contenido político a lo que entendemos como nada, a lo que entendemos como mandato. porque el VIH se puede prevenir, es obvio que se puede prevenir, pero solo se puede prevenir en contextos en el que la prevención sea una opción. Y en el sistema patriarcal la prevención que significa la garantía de derechos no es una opción. y la atención y el estigma de las personas que viven con VIH tampoco es una opción dentro del sistema patriarcal porque está cimentado en la vulneración de los derechos. Con lo cual creo que es interesante ir más allá de determinados discursos que no nos ayudan o que nos ayudan a ver el aquí y el ahora pero no a darle contenido político. Y creo que es un momento interesante para poderle dar contenido político a ese vacío y a esa nada porque no es igual. Porque en todo caso el vacío es lo que nos puede hacer crecer y fijaros que hago un giro en estos momentos porque es cierto que como decía Kate Miller que el coito no se da en el vacío pero también se dan otras cosas con lo cual también es una oportunidad de ahí la posibilidad de las resistencias y las resilencias de resignificar también que ese vacío que se puede dar todas esas cuestiones de objetivizarnos de discapacitarnos como personas autónomas y libres también nos puede permitir a reconstruirnos ¿no? El cómo nos reconstruimos es vais a hacer talleres esta tarde precisamente para ver qué opciones de reconstrucción tenemos pero también de resistencia que tiene que ver precisamente con la repolitización insisto de ese vacío o sea del vacío que nos imponen a través de los mandatos pues de eso se trata se trata de que yo os podría explicar ¿no? bueno os podría explicar como vosotras me podríais explicar ¿no? o sea podríamos reflexionar y decir bueno pues hagamos políticas hagamos protocolos hagamos formaciones y responsabilicemos a la educación ¿no? de los que vendrán ¿no? sí es una opción quiero decir es una opción muy válida es necesaria ¿no? pero ¿cuántas personas que estamos en esta sala levantaríamos la mano para decir que hemos sufrido algún tipo de violencia machista? ¿y cuántas de violencia sexual? ¿y cuántas agresiones sexuales? pues este es el principio de esto se trata de repolitizar nuestras propias vidas y nuestras propias prácticas se trata de repolitizar y de reflexionar sobre que la violencia que hace que esto y esto tengan sentido es precisamente en la repolitización de nuestras prácticas políticas pero que luego significa o tiene un significado en cómo ofrecemos los espacios por ejemplo a las mujeres que de eso también se trata quiero decir ¿qué espacios ofrezco a las mujeres? ¿en qué condiciones ofrezco ese espacio? y creo que ahí también muchas veces estamos limitadas en nuestros discursos ¿qué es lo que hacemos por ejemplo en los talleres de prevención con nuestras jóvenes y con nuestros jóvenes? ¿qué es lo que ofrecemos por ejemplo cuando estamos trabajando en las entidades como las nuestras asignadas a la categoría de VIH? ¿cómo trabajamos el concepto de autonomía? ¿cómo delimitado es el concepto de autonomía? ¿cómo es delimitado el concepto de homofobia? ¿el concepto de violencia machista? dentro del trabajo que podemos realizar con las mujeres y con los hombres y yo creo que lo que es interesante es perdonar por por esta frase como que estoy porque creo que lo que necesitamos precisamente son ese tipo de espacios no solamente con las personas que podemos atender o con las políticas que podemos generar sino con ese diálogo que podemos hacer para construir otro tipo de modelos y de ese diálogo realmente es donde le podemos resignificar para poder entender que el vacío lo podemos llenar o de ahí puede crecer determinadas cuestiones no llenar porque viene algo de fuera sino llenar porque viene algo de lo quemado ¿no? pues como la florecilla esa no es que diga que os seáis florecillas sino que arrasemos los campos que arrasemos los campos para que realmente hayan florecillas aunque no seamos nosotras gracias bueno un placer Monse si os parece abrimos ahora un pequeño turno de preguntas reflexiones o diárraga el micrófono espera ¿se oye? tienen que estar los dos abiertos ya gracias mi nombre es Udiarraga vengo de Bilbao y soy activista de la lucha contra el SIDA pero bueno lo que quería comentar antes sobre todo darte las gracias Monse porque bueno las cuatro presentaciones me han hecho pensar mucho no es mi ámbito este de trabajo ni mi especialidad pero soy mujer y la verdad que me han servido muchísimo pero sí quería hacerte un comentario hace mil años Monse que nunca he guardado cola para ir al baño cuando tengo 50 años cuando tenía 30 o así pensaba que tenía que ver porque soy una tía super viva muy rápida porque soy así y entonces nunca me paré a pensar entonces pasaba de hacer cola te voy a ser sincera pero hace unos años me di cuenta que tenía un pequeño significado nunca había sacado el tema hasta que tú hoy lo has sacado y de verdad me ha parecido genial porque yo y te voy a decir una cosa hace como 4 o 5 años voy viendo qué tipo de gente me encanta observar qué tipo de gente no guarda cola entre las mujeres y hace poco he descubierto que las muy jóvenes guardan siempre cola y hay que hacer hay que hacer un taller de eso Monse pero me ha encantado que saques este tema porque tiene no es básico ni ninguna tontería tiene un para mí tiene un significado y no solamente es el de llegar antes a hacer la compra no sé si vamos a hacer conclusiones pero la idea de hacer talleres para no guardar colas de los lavabos me parece fascinante o sea no sé si la presentamos en alguna subvención o sea yo es que voy a darle también al tema de los lavabos hace poco una amiga de Euskadi me dijo educadora que estaban en las escuelas eliminando los lavabos de niños y de niñas que todos eran iguales y que eso se tenía que eliminar y que no sé qué y en el debate le dije bueno a mí me intentaron violar en un lavabo y no me violaron por milagro porque me dijeron que no chillara y chillé pero que me hubieran podido matar porque con la diferencia de estatura no sé qué no sé cuánto entonces fueron corriendo entonces claro si es verdad que es un espacio cerrado para hombres y que has de ver también como en este espacio cerrado para hombres con este tipo de desigualdades pues hasta dónde es posible bueno en estos momentos evidentemente de cola de mujeres en un espacio feminizado no tiene ningún sentido pero que en otros momentos es así entonces bueno solo un poco que sí que es un debate también que se está dando ya en algunos sitios quizá más intensamente pero que que se tiene que también trabajar ¿no? bueno y felicidades a todo todo el mundo ya que tengo el de eso especialmente a Juliana porque yo quería decirle me ha encantado no sé qué no sé cuántos porque la pensé ¿no? porque hay otras que van a pedir la palabra y solo hay dos palabras y al final resulta que no ha hablado nadie pero bueno gracias Carmen precisamente es uno de los temas porque tiene que ver con la representación de la posibilidad de la violación porque tiene que ver con todo esto quiero decir esto es violencia machista quiero decir la posibilidad real pero la posibilidad simbólica quiero decir está tan impregnado que eso puede pasar y que puede pasar en todos los espacios de hecho por eso es la clave quiero decir lo estamos trabajando mucho también ahora con Pachilli por un tema con Antigona y justamente estábamos hablando de eso de lo que significa la dominación en base de la posibilidad pero se trata de una violación pero también se trata de otras opciones que nos vuelven a situar en el mismo sitio y creo que realmente esto es lo que le da contenido político a lo que significa hacer cola y creo que es bueno yo te agradezco por tu intervención en ese sentido porque es lo que le hace real a todo lo que estamos hablando o otra realidad perdón también continuando con esta línea de análisis es que a mí me parece que tiene mucho que ver con lo otro que estabas hablando de las resistencias y de la organización entre mujeres es decir hace poco leíamos este informe con estudios de décadas que llegamos a la conclusión que tratados leyes o lo que sea lo que más funciona contra la violencia machista son las organizaciones de mujeres de base como el núcleo o sea a nivel comparativo estudiando durante décadas lo que está pasando con la violencia en distintos países el estudio más grande que se ha hecho en ese sentido lo que muestra es eso eso es lo que marca la diferencia radical la existencia y eso habla del poder de las mujeres y también pensaba en el tema de lo de los lavabos el hecho de que haya espacios espacios cerrados para hombres es un peligro y por eso los ejércitos han sido tradicionalmente tan peligrosos y por eso hay quienes promueven que hay entre las mujeres es un tema muy complicado mejor que no existieran como que mejor que tampoco existieran los lavabos o los bra hombres es decir más allá de también ahí hay algo del poder de nuestra presencia en ciertos espacios para la seguridad de nosotras mismas y de todas las demás y de toda la sociedad que eso también se trabaja mucho en el urbanismo las calles en donde están caminando las mujeres son calles seguras para hombres y para mujeres para toda la gente también los lavabos y también todos los espacios al final de la sociedad y por eso es tan importante que estemos en todos los espacios que tengamos nuestras organizaciones fuertes pero que ocupemos todos los espacios también y si me permitís que ocupemos o reocupemos el espacio privado porque yo creo que uno de los temas fundamentales es si hablamos si hablásemos o habláramos de las agresiones sexuales por ejemplo el 90% se producen dentro del ámbito privado no se producen en los lavabos ni en las calles oscuras ni en las esquinas que no se ven sino se producen entonces se trata de eso de resignificar también lo que significa privado dentro de nuestro ámbito político pero también lo que entendemos por las relaciones todo el tema de las violaciones maritales que se consideran así y que están establecidas de esta manera y es precisamente o lo que no entendemos por agresión sexual o por acoso pero que son las situaciones que realmente nos exponen a infectarnos de VIH que de eso se trata quiero decir todas estas ideas que estamos hablando del amor la coacción la coerción todos esos elementos que son el sustrato que hacen que yo no quiera negociar el uso del preservativo porque en el imaginario es ese pero también en el imaginario es que no voy a sentir placer porque el placer está construido en ese permiso o en esa construcción falocéntrica que necesito algo duro fuerte que me golpee nuevamente y tal la cara ha sido como pero que me golpee no a mí sino pues eso ¿no? Bueno hola nada agradecerte que ha sido muy sugerente tu ponencia me ha hecho pensar en muchas cosas y era una pregunta ahí como en clave del biopoder y la ¿no? la biopolítica del poder que propone Foucault ¿hacia dónde apuntan ahora las investigaciones y las subvenciones? no sé puede ser desde mi ignorancia que veo que hay menos interés en todo el tema en todo el tema del estudio del PIA si en algún momento habían colectivos como más estigmatizados las trabajadoras sexuales los homosexuales ¿hacia dónde apunta ahora? ¿hay menos interés? ¿hay menos subvenciones? ¿o dónde está puesto el foco ahora para estudiar y debatir sobre el PIA? al parecer es como si hubiese al invisibilizarlo que es lo que me preocupa como si la prevalencia hubiera bajado o en general a los que no nos movemos tanto en el tema de eso si nos puedes contar hacia dónde apuntan las subvenciones y no hay todo lo de la biopolítica del poder ¿hacia dónde? una cosa es donde apuntan las subvenciones otra cosa es donde apuntan las políticas y otra cosa es lo que ha pasado con la epidemia del VIH donde apuntan las subvenciones es depende de cómo gritas así lo digo depende de cómo gritas depende del poder que tienes para interlocutar con el técnico la técnica el político la política no sé que es muy heavy lo que digo pero tiene que ver con eso quiero decir que las subvenciones son una cuestión tecnificada que ya no tiene que ver en realidad con la epidemia del VIH quiero decir llevamos muchas veces muchos programas históricos y que hay una poca reflexión o hay una poca visión estratégica de cuáles son las prioridades porque las prioridades se arrastran eso es una de las cuestiones el dinero va pues eso a detección precoz va a la atención va a trabajadoras sexuales pero desde o sea va a una visión clásica estereotipada también pero no hay un cambio productivo sobre y digo productivo sobre dónde deberían ir las políticas otra cosa son dónde van las políticas que dónde van las políticas es donde dice la biomedicina donde dice la salud pública más vinculada a precisamente a esa visión de de lo bio de la conducta y digo bio asociada a la conducta incluso pero no realmente hacia una perspectiva de promoción de la salud que significaría o resignificaría hablar pues eso de autonomía de libertad y de derechos y de lucha contra el estigma que son los cuatro ejes que podrían dar sentido a otras políticas quiero decir la prueba es necesaria la prepa es necesaria todos esos instrumentos son necesarios pero eso no es lo que va a permitir que yo no sé dónde tengo ya la orden de alejamiento pueda hablar sobre esto pueda manejar sobre esto o pueda manejar la utilización o no del preservativo con lo cual hacia dónde van las políticas pues hacia lo que dice Europa y lo que dice Europa es lo que dice Europa en muchas otras cosas ¿sí? sobre una visión corporativa de cuerpo pero de corporativa económica de lo que es la salud ¿no? y el cómo está la epidemia o cómo va la epidemia pues ya me gustaría porque lo que tenemos son indicadores más asociados a las conductas no a la estructura o si se producen cambios o no no sé si te he contestado pero para mí el problema es que el modelo es un modelo biomedicalizado quiero decir hemos conseguido pensar que el VIH está cronificado y lo que está cronificado es el estigma sin duda y eso es lo que sostiene que la gente se siga infectando eso es lo que sostiene que la gente sigue siendo discriminada porque tiene VIH eso sí es lo que sostiene que yo me cueste ir al médico o a la médica y expresar que me preocupa o que es lo que necesito o tener servicios de calidad dentro del sistema sanitario eso es o sea hay un arsenal importante de medios bioquímicos ¿no? de las pastillas pero pero hay otros elementos importantes ¿no? de la epidemia yo me acuerdo de pues eso ¿no? de hace yo hace 23 años que estoy 23 años 24 años que estoy trabajando las canas me han salido ahora en el que decíamos ¿no? hay que hacer estudios ¿no? para para saber si las la farmacocinética de las pastillas es igual para mujeres o para hombres ¿no? y ahora estamos diciendo hay que hacer estudios para ver si el impacto del cáncer o de la mortalidad es diferente en mujeres y hombres decimos lo mismo traducido en cosas ¿sí? diferentes ¿no? y es una tragedia porque quien sostiene también los discursos mayoritarios están sosteniendo por intereses ¿no? por intereses que muchas veces están vinculados pues con pues con pues con el poder la pasta he dejado más tiempo que el resto para el debate ¿no? he hablado menos para que habláramos más no sé si hay alguna pregunta más puedo seguir hablando de los lavabos os lo puedo asegurar incluso de las cloacas del Estado ¿ves? hola yo creo que uno de los grandes problemas que hay en la prevención del VIH es el pues como tú dices ¿no? la simbolización que le dan a todo este tema creo que también hay los jóvenes y no están jóvenes creen que que usar preservativo o medios de prevención va ligado con la falta de confianza al otro y eso es lo que te pone como en un compromiso y respecto a las políticas siempre están como ponen el enfoque en en reparar el daño no en evitar que se cometa y yo entiendo que es por todo por el poder ¿no? o sea por lo que son los ciclos electorales que no permiten meter dinero en una cosa que no se va a ver qué está pasando a corto plazo sino que se va a ver a lo mejor lo bien que funciona dentro de 10 años y eso no interesa y por lo tanto les da igual o no o no invierten lo necesario para prevenir que pasen cosas ya les va bien que seamos así ¿no? es que yo insisto o sea es que de eso se trata quiero decir que la educación no está pensada para hacernos autónomos imaginaos personas autónomas y libres dentro de la categorización con el tema de autonomía y libertad o sea como que es la base de los derechos sexuales y reproductivos de los derechos sexuales claro es por qué limitamos determinados discursos a la utilización o no en el preservativo porque lo que es complejo es crear sociedades que sean autónomas y libres es que no los queremos entonces lo reducimos a eso si los chicos o las chicas utilizan el preservativo la historia es en qué contexto pueden utilizar el preservativo pero pueden estar viviendo situaciones de violencia eso no lo queremos ver desde el 2009 en Cataluña desde el 2009 que es muy fuerte hay el protocolo marco de violencia protocolo marco de violencia masclista que es el protocolo que establece los estándares de servicios dentro del protocolo marco de los estándares de servicios hay un apartado sobre violencia sexual dentro de ese apartado de violencia sexual se establecen cuáles son los estándares necesarios que deberían articularse en los servicios públicos para abordar la violencia sexual ¿vale? a violencia sexual asimilada a acoso a sechamen y agresiones sexuales formación ¿cuánta formación se ha hecho en Cataluña sobre violencia sexual? voy a decir poca por ser políticamente correcta 2010 2010 se estableció desde el departamento y ahí está la técnica que además estuvo presente en todo el proceso se estableció un protocolo de violencia machista y VIH bueno es que no sé si lo sabéis es que desde el 2010 en Cataluña hay un protocolo de violencia machista y VIH a que no lo sabéis y trabajamos quiero decir que no lo sabemos debe estar en el mismo sitio que los estándares ¿por qué? pues porque el departamento de salud hasta hace dos años no habían estado ni siquiera colgados o tres años voy a ser generosa en todo caso se debería haber hecho una formación para que todo el mundo supiera pues qué preguntas puedes hacer qué circuito es el que si hay una agresión qué hospitales que puedes ir para saber qué protocolo todas esas cuestiones que son tangibles que no estoy hablando del lavabo que estoy hablando de responsabilidad política de responsabilidad política y de negligencia de violencia institucional claro en el contexto en el que se da pues hablemos entonces que los jóvenes no utilizan el preservativo ¿no? ¿sí? claro es mentira es verdad que los jóvenes no utilizan el preservativo pero es que les pasan otras cosas a los jóvenes que no utilizan el preservativo están en paro no tienen futuro tienen que votar a Ciudadanos o al PP claro es como a mí lo que menos me preocupa es que esos jóvenes no utilicen el preservativo si tienen otros problemas ¿por qué no afrontamos esos problemas? porque de eso se trata del vacío y de esas representaciones es como o seguiremos teniendo epidemias que será cada vez más reducida es posible que cada vez sea más reducida la epidemia pero tendremos clamidias que no nos importan tanto ¿vale? porque no tienen un impacto ¿sabes? tan ¿sí? porque se trata en todo caso de manifestaciones de la propia violencia estructural contra nosotras contra nosotras estoy hablando nosotras bueno ¿quieres decir algo más? que gracias bueno gracias a todas gracias Bonse ha sido un placer yo creo que nos vamos llenando y pensando en llenar el vacío así que ha sido un regalo como siempre muchas gracias gracias